Buenas Se puede pescar aca Si si lo tiro arriba ¿Lo viste? Wala Wala Adonde va chavut Encima no esta tan flojo Opa 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 Es casi multi Es casi multi Te vamos a tener casi multi Te vamos a tener casi multi Jajaja 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 ¿Que fue eso? Jajaja Jajaja Música Anguilita ahí, lombrices, triperos de pollo, bueno de todo un poquito Ahí a lo Claudio, puesto El Dorado De todo gente, de todo Ya teníamos la carnada, así que Seguimos rumbo al viajecito ¿Para dónde vamos además? Gente también, ya saben cualquier cosita Van a ver gorrita acá en el puesto El Dorado Y bueno, agradecerlo también a Claudio Y a la familia como siempre acá por Por el aguante del canal, así que bueno Le dejamos la gorrita a Claudio Y seguimos con la aventura Tranqui Manso Gente linda, arrancando, arrancando La aventura de hoy Acá vamos, grá Arrancando, arrancando, loquito Empezamos, estamos con Marty Vamos a buscar las Taru A ver si se da, este es el primer día Acá arrancamos, en medio de De la cancha de golf Há 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora está! ¡La primera del día! Arrancamos, ¿arrancamos bien? ¡Al toque! Vamos al agua, que se vaya loca, que buque el padre Lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Linda mojarra, linda no, linda Taru, para la olla Ahí está, que se vaya loca, que llame al abuelo A los abuelos El abuelo ya apareció hace un ratito igual, se fue Veja que llegó un poquito Ahí saltó Viste que estaban ahí Se agarra de vuelta ¿Se picó bien o no? Sí, más o menos Sí, sí, lo tiró arriba ¿Lo viste? Tenía raza ajustada Mirando para acá No, no No Era linda esa, pero arriba picó ¿Viste como picó? Está horrible Acá abajo atacó un chile cerquita No 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 Música Buenas Se puede pescar acá ¿Qué? No se puede pescar Ah bueno Acá seguimos gente, demasiado Hoy le tiramos unos tiros Pero bueno, ya lo último ahí nos sacaron del lugar A cocinar algo Tranca, la pesca da hambre Y no habíamos comido nada con Emma Todo el día que vinimos a mate nomás Vamos a comer unos sanguchitos acá de hamburguesa Con los gurises Y mañana seguimos a full pesca Que mañana se viene una linda aventura Descansar y mañana arrancamos de nuevo Tranca Tranca y manso nomás Manzanita Emma Hacete una munguesa Jajaja Comemos y mañana seguimos con la aventura No se Acá seguimos con la pesca gacheta No se No se Hay mucha ¿no? No Está muy transparente el agua Buenas mojarritas, mojarritas chetas son estas Vamos saliendo, nos cambiamos de lugar, cero pique, nada nada ¿Está muerto? Ahí levantó la cabeza, ahí se levantó Arrancamos, arrancamos gente, es nuevo lugar, acá probándole con harinado, Cosa Nostra, harinado Cosa Nostra, vamos a ver que sale, tranca Vamos a coser un poquito más Upa, 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 upa Ahí viene, 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 es grande, se está metiendo los juncos, sacala, sacala, sacala Acá no quedó remota porque no hay agua, ahí hay juncos No hay pierda mucha atención igual Salió, 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 vení para acá Jopo, 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 trajimos jopo Manzana, 1.37 si, 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 si Estos lindos, blu Tengo carpa de agua Salió, salió ¡No! Amiguitos Hermosa chacha ¿Como se realizaron? Hermosa ¿Que te parece? ¿Como la levantamos? ¿Como la levantamos? Se levantó, se levantó Pizarro partió a la mitad ¡Oh! Linda carpa ¿Copo? Un poco de lento Si no, con el bogabril Yo tengo bogabril ¡Grabando, grabando! Se han metido una repolenta todavía Levantala con el bogab Es que tiene mucha polenta todavía Esperando, esperando, esperando Tiene una repolenta Para mi el bogab y la mano abajo Es el tema, no se cansa más No se cansa más Ahí la tengo que levantar La tengo que abrazar ¿Como se ve ahí grande? Hermosa chacha Que hermosura gente, sin estirarla Contra el cuerpo Impresionante La medimos Hermosa carpa ¿Vamos a mostrarla nuevamente? ¡Oh! Hermosa, hermosa carpa Dedicada a toda la gente Que hace el aguante Acá estamos a full Deja con los gurises Esta carpa cheta Lideramos rápido hermano Que te vayas a ver Un rato que sale otra Un rato que sale otra Voy a ver Deja con una Un rato que sale otra Un rato que sale otra ¡Suscríbete! 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 ¡Venimos con otra gente, Marti! ¡Upa! ¡Lleva la caña! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Qué potencia que tiene! ¡No! ¡Un tren! ¡Upa! 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 ¡No, no! ¡Pelele para qué lado! ¡Pelele! ¡Esta tiene que ser más grande que la otra! ¡Seguro! ¿Cómo cortó cancha, viste? Se le salió un anzuelo Se le salió un anzuelo ¿Se le salió un anzuelo? ¡Sí! ¡Qué mierda! ¡No se quiere mostrar! ¡No se quiere mostrar! ¡No se quiere mostrar, amigo! ¡Impresionante! ¡Va siempre para abajo! ¡No, no! ¡No sale! ¡Upa! 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 ¡Lo que pelea el bichito este! ¡Impresionante! ¡Impresionante lo que pelea! ¡No es floja! ¿Viste? ¡No es floja! ¡No puede frenar! Y tampoco puede tener ajustado el mango el reel Porque la jeta es muy débil Y se le sale al toque los anzuelos Se le corta 75 por ahí 74 Sí, sí, por ahí Sí, sí Carpa el amigo Marty Hermoso bichito ¡Qué espectacular! ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! ¿Esta va dedicada para alguien, Marty? ¡Para los seguidores tuyos! ¡Qué grande! ¡Ahí está! ¡Vamos al agua! ¡No, no! ¡Vamos si quiere ir! ¡Qué hermosura! Seguimos, seguimos Falta la edema ¿Y estamos? ¿No? ¡Yiji! ¿O el dorado? ¡Vamos por ella! ¡Harinado cosas no! ¡Tumamos que mezcla sin multi! ¡Tumamos que mezcla sin multi! ¡Jajaja! 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 ¿Esta es grande? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Si queréis juntarlo No, pero la La pequeña arriba ¿La de vos o no? ¡Jajaja! 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 ¿A dónde vas, Chagut? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿En serio? ¿En serio? Amigo, viene la tortita, otra más. Otra chanchita. Una torta. Me viene dando la cabra, eh. Ya, Santi, ¿cuál no la pule? No, no, no. La cerveza para los suelos. El alfa le está para la avenida, Santi, vení. No, corre para el punta. No, el culo de este schistema. Me viene para el punta. Ero, culo. Ero. Con la cabeza. Con la cabeza. Se lo salen a la cabeza. Con la cabeza. Vení. Ló. Esta es muy gordo, esta es muy gordo, esta es muy gordo, esta tiene como 10 kilos, esta tiene más o menos 10 kilos, es grande, es un poco de aire, es impresionante, vas a tener que levantar otra vez, yo soy el levantador, si vos sois el escopo, muy grande, se bañó, es muy grande, se bañó, que fue eso, que fue eso, otra carpa, otra carpa esa, también para la carpa, eso con la culo, imagínate que la tenga en la mola, te pide a secundar, se cae con la carpa al agua, abrazala, si podías agarrar la tanza, si queremos, esta pasando el doblete, acá cambiamos el escopo, Marti, Es imposible agarrar la de la cola porque no cierra, pedazo de bicho, no cierra la mano, es imposible, un poquito más, si 77, pero el tema es que es re ancha comparando a la otra, a la olla, es una otra la más grande lejos, esta es la más grande, a la olla, tremenda carpa hermosa, la más grande que es acá, impresionante, dedicado ahí a todo, como siempre, todos los que están ahí del otro lado, aguantando siempre el canal, haciendo el aguante, una locura, así que bueno, la liberamos la loca, ahí se fue, ahí va, ahí se fue, ahí se fue, me se lo hiciste por respaldarme de la mano, impresionante, Marti, no? Terrible, está más grande hasta ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!